Puta, vas a ser la próxima. No te tocaría ni con un palo. Pobre del que se atreva a ser tu pareja. Tienes pinta de chuparla bien. Deberían quitarle la custodia de su hijo. Zorra, eres una amargada. Ten cuidado, en una gran ciudad pasan muchas cosas terribles todos los días. Vas a acabar sola. Gorda, ya te gustaría a ti que te violaran. Fea de mierda. Nadie va a quererte. Bueno, yo soy Ana Requena Aguilar, periodista del diario.es, redactora, jefa de género. No me he inventado ni he tenido que ficcionar ninguna de estas palabras ni de estas frases terribles que he leído. Porque son los comentarios que recibimos habitualmente muchas periodistas y comunicadoras. Y especialmente si además te dedicas al ámbito de la igualdad, del feminismo, del género. Lo saben las periodistas que me acompañan y con las que vamos a hablar esta tarde de esta violencia digital. Que, bueno, que aguantamos las periodistas y que está en un momento bastante álgido, lamentablemente. Así que os las presento. A mi derecha está Luciana Péquer, que es una periodista y escritora argentina especializada en género. Ha trabajado y colaborado en un montón de medios y es autora de varios libros. Por ejemplo, La revolución de las hijas o Putita Golosa. A su derecha tiene a Catalina Ruiz Navarro, que es periodista y directora y creadora de la revista feminista latinoamericana Volcánicas. Que reside en México y que es también autora de varios libros. Por ejemplo, Las mujeres que luchan, se encuentran o deseada maternidad feminista. Y en el otro extremo está Macarena Baena Garrido, que es periodista y directora de Feminista. Que es la web de igualdad de la agencia EFE creada hace unos años. También es coeditora de una guía de comunicación con perspectiva de género. Bueno, bienvenidas las tres. Gracias por estar hoy aquí. Son tres periodistas a las que admiro y con las que compartimos muchas conversaciones. Y una de esas conversaciones recurrentes, desgraciadamente, en los últimos tiempos es esta. Todas las que estamos aquí en este escenario y muchísimas otras a las que conocemos, pues hemos sufrido este tipo de comentarios, de ataques, amenazas. Hemos visto esas amenazas hacia las otras. Sabemos también que esos comentarios llegan a traspasar ciertas líneas, llegan a convertirse en acoso, en hostigamiento, en persecución. Hemos visto cómo se traspasan también a veces incluso la frontera de lo digital. Y el efecto que tiene cómo muchas periodistas y comunicadoras abandonan las redes, pero también cómo se autocensuran, cómo se piensan mucho más lo que hacer, lo que escribir, lo que publicar, por dónde ir. Y qué precauciones tomar. Hemos visto las consecuencias que tiene todo esto sobre nuestra salud mental y sobre nuestras vidas. Hay además ya un montón de organismos y de informes en los últimos años que están intentando ponerle cifras y cuerpo a esta realidad. Hay un informe, por ejemplo, del Centro Internacional de Periodistas que hizo para la UNESCO, que ya alertó de un incremento muy fuerte de esta violencia online a las periodistas. Dicen que se operativiza el abuso de género para enfriar los reportajes críticos y socavar la confianza pública en el periodismo. También Amnistía Internacional ha dicho que esta violencia digital a las periodistas, a las comunicadoras y a las políticas causa daños psicológicos graves, ansiedad, depresión, estrés postraumático. En casos muy graves incluso autolesiones, intentos de suicidio, aislamiento y, por supuesto, merma en la libertad de expresión. El Lobby Europeo de Mujeres también tiene un informe reciente en el que alerta también del incremento de este acoso online. Habla de los discursos de odio, pero también habla de otras formas que toman este acoso, como compartir material íntimo sin consentimiento, por ejemplo, de las personas a las que quieres atacar o hacer públicos datos personales sobre su vida para alimentar ataques casi coordinados. Algunas de estas periodistas han vivido y viven situaciones que creo que tendremos la ocasión de comentar. Yo quería primero darle la palabra a Luciana Péquer porque ella está en los últimos tiempos también indagando y muy preocupada con este auge de este acoso, de esta violencia online con sus efectos. Sé que estás muy pendiente de estudios. Algunos de esos estudios se han presentado recientemente, de hecho, en Argentina porque, bueno, desde que Miley llega al poder, esa violencia se recrudece y hay una preocupación grande por parte de las periodistas y de los organismos de lo que está sucediendo. Entonces, complétanos un poco este panorama. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estamos viviendo? Bueno, primero muchas gracias, Ana, a vos, a todas las compañeras y al diario.es por la invitación. Yo creo que estamos ante algo que no es solamente los ataques a algunas periodistas, sino que estamos frente a un cercenamiento de la libertad de expresión en un contexto mundial en el que eso pone en jaque claramente a las democracias. Como titulaba una especial El Faro el año pasado, estamos frente a democracias de baja intensidad. Y hay un informe de periodistas argentinas que habla directamente de tecno-censura. Hubo distintos informes este año en Argentina, tanto de Fopea, de Chequeado.com, un sitio de verificación, de Amnistía, que se llama Muteadas, y además con el respaldo de otros informes de ONU Mujeres y de la UNESCO. Un dato que a mí me parece muy importante es que ya estamos en la época del desempoderamiento, y uniendo, haciendo una hilación con las charlas anteriores. Yo creo que entre las utopías de los intentos o de las revoluciones de los 60, 70, y este auge de la extrema derecha, estuvo la revolución feminista, que en el 2015 nace en el sur también, que es muy importante que Europa lo mire, lo reconozca, que la huelga feminista estuvo inspirada en la huelga argentina, ni una menos, y en todo el auge latinoamericano, porque tiene que ver con qué se despertó en América Latina, y qué se puede apagar si se apagan las voces de las mujeres. El 80% de las periodistas han limitado su participación en redes sociales. Ahí no hablamos solamente de qué nos pasa cuando nos insultan, sino de cuál es el efecto social de esa limitación. La extrema derecha no solo, más allá de que hay distintos factores políticos y económicos, puede subir por la desinformación, sino que puede subir por haber callado la voz de las mujeres, porque el impacto que tuvimos cuando logramos hablar fue enorme. Una muestra es claramente, ni una menos, nace en Twitter, y hoy Twitter es el lugar del que somos claramente expulsadas. El 76% cambió su forma de utilizar las redes, el 40% se autocensuró. A mí este me parece un dato impresionante, porque ya no solo te tienen que censurar, que muchas hemos sufrido censura explícita, en mi caso ha llamado la actual vicepresidenta para que deje de escribir sobre mi ley. O sea, la censura puede ser hiper explícita, pero también te autocensuras por distintas formas de violencia, y no solamente para que no me ataquen, sino porque la violencia ha escalado. Y en este sentido, también me parece interesante, por ejemplo, el 40% en Argentina se autocensura, pero en este informe del lobby europeo a mujeres y de la Unión Europea, esto pasa también en el 32% de las periodistas de la Unión Europea. Entonces, no es solo un fenómeno ajeno, sino que también es algo que pasa en Europa. Yo creo que la diferencia, hablando de colonialismo, es estructural de cuántas periodistas quedan, de cuán establece el trabajo, de cuánto se puede garantizar, y creo que ahí hay mayor estabilidad en la Unión Europea, por condiciones económicas distintas, pero este fenómeno lo estamos sufriendo las periodistas de distintas regiones. Y un dato de la Unión Europea que me parece muy importante, es que no es solo lo que hacen las periodistas en redes, que además todas sabemos que hoy las jóvenes y los jóvenes mucho más, pero también las adultas entramos a los medios a partir de las redes sociales. Entonces, lo que posteamos o dejamos de postear es sumamente importante para que se produzca una audiencia, pero en el caso de las periodistas europeas, el 37% ya evita tratar determinados temas en notas. Entonces, esto es realmente muy importante. Un 80% en Argentina teme por su integridad física, y acá sí hay una diferencia entre los autoritarismos de derecha en Argentina y qué puede pasar en otros lados, o que la escala de violencia es mucho más fuerte en México, en Colombia, en Guatemala, en Centroamérica, que lo que históricamente fue en Argentina, pero esto ya no es violencia digital o qué nos dicen, y me pongo mal por un insulto, sino que es violencia directa. En estas semanas, directamente, la fase digital, que el líder se llama El Gordo, se hace llamar El Gordo Dan, dijo que son el brazo armado. O sea, estamos hablando que no es que son buenos en Twitter, sino que están apelando a la violencia, y el último posteo es practicando tiro, por si faltaba algo para terminar de entender que se trata de una amenaza de violencia directa. El 63,5% de las periodistas argentinas fueron víctimas de violencia digital, el 86,5% padece a los trolls, y el 73% en Europa también. O sea, no es algo que es ajeno a las periodistas en Europa. Y un dato que me parece importante es que las periodistas mujeres tienen tres veces más ataques que los periodistas varones. Además, que me parece que las otras violencias, el contexto de las mujeres, y lo he visto incluso con compañeros periodistas varones, logran tener una intimidad que los puede proteger más de esas violencias que, en general, la soledad en la que quedamos muchas mujeres cuando somos atacadas. Pero sin duda hay más ataques a las mujeres, y además que hay ataques que claramente se amenaza de violación, que es una amenaza específica sobre el cuerpo de las mujeres, y además que hay un 30% de ataques, no solo por las ideas, sino por el cuerpo, o por la sexualidad que en la Argentina había subido, según un monitoreo de la UNESCO, el doble que en otros países de América Latina. Eso es lo que quería que justo habláramos a continuación, Catalina, porque a veces la idea que está más generalizada es que efectivamente en redes hay mucha violencia, hay muchos comentarios desagradables, hay muchos insultos, y que todos los periodistas, hombres y mujeres, recibimos muchas cosas desagradables. Y eso no es que no sea cierto, pero de alguna manera nos impide nombrar, categorizar la violencia específica que sufrimos las mujeres. Es decir, no se trata de valorizar o de quitarle importancia a la violencia que pueden sufrir nuestros compañeros, pero tampoco que ellos piensen igual que la nuestra es similar. ¿Cómo se caracterizan los ataques y la violencia digital que sufrimos las periodistas? ¿Y cómo también la contextualizamos? Porque sucede en el continuum de muchas otras violencias o en un contexto que en general para nosotras también es diferente allí en el mundo en el que estamos. Bueno, yo quisiera arrancar... Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo quisiera arrancar diciendo que Internet ha sido muy importante para que las periodistas mujeres entremos al oficio. Yo no estudié periodismo en academia, vine outsider, que es la palabra de moda, pero para que yo pudiera llegar a publicar en un periódico antes de que hubiera Internet, yo tenía que conocer al editor de un periódico que probablemente estaba en una capital y ese señor ¿en dónde estaba? ¿Cómo llegaba yo a hablarle? No había manera. Y cuando yo arranqué a hacer periodismo, hace muchos años, en el 2008, yo lo que hice fue abrir un blog y entonces ahí ponía mis textos, esos textos se iban a redes y como se hacían virales en redes, finalmente a mí me dieron una columna en El Espectador en el 2008. Entonces, es una cosa muy paradójica porque si no fuera por el espacio que abrieron las redes sociales y los espacios de Internet, muchas de nosotras no habríamos llegado a este oficio que tiene un montón de talanqueras para poder entrar a ser periodista, publicar en un medio grande, sobre todo. Y cuando yo comencé hace 16 años, a mí me decían que los insultos en la columna eran algo de lo que yo debía estar orgullosa. Si la gente tenía una reacción visceral en la columna, entonces quería decir que yo estaba haciendo bien mi trabajo. Y de cierta manera eso es cierto, pero resulta que en mis comentarios había una larguísima discusión sobre si yo era puta, promiscua, frígida, fea o bonita y eso no pasaba con las discusiones de mis colegas. Había también una sospecha de que yo probablemente era bruta, que yo pienso que se mantiene durante mucho tiempo. Y yo en esa época, hace mucho tiempo, enseñada por mis colegas hombres, por supuesto, repetía muy orgullosa, no, eso es un síntoma de que la columna le va bien. Y entonces ese hostigamiento empezó a avanzar muchísimo. Y creo que entender cómo nos afectaba a las mujeres era muy difícil porque cuando nosotras hace 10 años íbamos y decíamos, este hostigamiento online me está haciendo la vida de cuadritos, nos decían, eso no es una violencia real. Porque la violencia real para periodistas, especialmente en Latinoamérica, es que te manden una corona funeraria a la casa, te amenacen de muerte, te encañonen con un arma y eso es la violencia de verdad. Que te digan estúpida o puta en internet, eso qué importa, eso de verdad no te toca. Y eso era lo que nos decía la comunidad de libertad de expresión. Casualmente mi esposo trabajaba en esa comunidad de expresión en protección a periodistas y con esos casos así rudos, encañonaron al policía, al periodista. Y le tocó ver cómo en esos procesos de troleo algunas veces llegaron a unos picos tan álgidos y tan difíciles. Entonces, recuerdo que me mandaron una vez una foto de un arma con mi arroba de, en ese entonces, Twitter, escrita a mano al lado del arma. Y entonces, mientras yo decía, esto no es nada, esto no es nada, esto no es nada, yo me bajé ocho kilos y se me cayó el pelo. Entonces, ¿cómo que esto no es una violencia que me está afectando mi cuerpo físicamente? Finalmente, mi esposo que llevaba toda la vida defendiendo a estos señores periodistas intrépidos, pues hizo la reflexión de, wow, estoy aquí viendo frente a mis ojos cómo esta mujer se está consumiendo, ella sola, y cuánto me demoré en darme cuenta que esto era una violencia. Además que hay una cosa muy específica con esa violencia de género, y es que si tú vas a hacer un esquema de seguridad cuando estás trabajando con narco, o estás trabajando con mandas criminales, hay una claridad de dónde operan, en dónde están, qué va a pasar, quién puede ser el agresor, pero con el machismo puede ser cualquiera. Puede ser que mi vecino se levantó y dijo, malditas feministas, ya nadie nos quiere hacer la comida, y están arruinando la vida de los hombres, y que decida tomar una acción. Yo ahorita contaba que hace muchos años, saliendo de una fiesta, un tipo borracho se me acercó a decirme, ¡qué odio! Y yo me reía. Pero luego empezaron a circular una foto mía con un ojo morado pintado, y yo dije, ¡ah, cabrón! Hay una gente fantaseando con pegarme. Y este señor que me encontré a la salida de una fiesta me ha podido pegar un puño, y nadie hubiera podido hacer absolutamente nada. Y en esa época nos decían, cuando veníamos las feministas a la comunidad de libertad de expresión a decirles, oigan, esto nos está haciendo mierda, nos decían, no, las feministas quieren censurar Internet. Ahora estamos 10 años después, Internet está censurada. La foto de mi nuevo libro, en donde salgo embarazada, desnuda, foto tomada por mi mamá, nada, el algoritmo no me la deja mostrar. O sea, ya Internet está efectivamente censurada, supuestamente, para protegernos a las mujeres. Pero el algoritmo no sabe si esa foto me la tomó un fotógrafo morboso que me está explotando y que no me pagó, o si me la tomó mi mamá con todo el amor del mundo, y yo la elegí con toda la agencia para ponerla en la portada de mi libro. Y efectivamente, las feministas hemos dejado Twitter. O sea, yo arranqué teniendo una presencia muy grande en redes sociales, y conforme ha pasado el tiempo, yo dejé de tuitear. Dejé de tuitear en el 2020, cuando en una de esas troleadas, porque usé el lenguaje incluyente, me empecé a sentir muy ansiosa, y de repente me di cuenta que yo para sobrevivir en redes tenía que tomarme dos goticas de ribotril. Y en ese momento estaba embarazada, entonces no podía tomar ansiolíticos. Y entonces dije, wow, o sea, la única manera en que yo puedo existir en este espacio es drogándome, cosa que no puedo hacer en este momento porque estoy embarazada, y me tocó decir, voy a dejar de tuitear, mi vida es mejor, mucho más tranquila, pero la visibilidad de mi trabajo, pues claro que baja, y que yo deje de tuitear también es un privilegio, porque entonces yo fundé una revista y tengo un medio, y si yo quiero y necesito decir algo, lo puedo de pronto decir a través del medio sin ir a poner el cuerpo yo. Pero muchas personas no tienen esa posibilidad ni esa salida, y simplemente son voces que ya no están en los medios y que ya no están en lo público. Y en este momento específico tan álgido en donde los autoritarismos se dieron cuenta que todas las mentiras y la desinformación y los mensajes antigénero son un camino espectacular para conseguir votos y llegar al poder y joder las democracias. Y no habemos suficientes habitando esos espacios para cambiar esas narrativas. Yo creo que sí. Y Macarena, estábamos hablando de trazar un poco el panorama. ¿Y en qué contexto además nos pilla esto? Porque tú como periodista pones muchísima atención en las violencias machistas, en la violencia de género, que ese es un contexto general para todas, de la discriminación diaria, más o menos. Pero dentro de las redacciones también hay a veces la sensación de muchas periodistas de no saber muy bien qué hacer con esto. Entonces, estábamos hablando antes de eso, de la sensación de muchas periodistas de no saber muy bien qué hacer con esto, no sé si no... O qué poder hacer con esto. O qué poder hacer, o a quién acudir, o si además te encargas de temas que pueden ser incómodos. Antes de empezar con esto, os diré que antes de ser directora de Feminista fui jefa de la sección de Sociedad y antes fui jefa de la sección de Macroeconomía y Política Económica. En ningún caso, nunca jamás recibí las violencias que recibo ahora, nunca jamás. Decidí hacer causa en redes y ya fue brutal. O sea, las mujeres no recibimos siempre disreverencia en función de qué temas toquemos, es importante. Y duele mucho decir que somos las periodistas feministas porque me gustaría preguntar a mis compañeros y compañeras quién no se considera feminista porque quién no se considere feminista no es capaz de hacer un periodismo ni justo, ni honesto, ni comprometido, ni riguroso. O sea, si no estás teniendo en cuenta la mitad de la población qué tipo de periodista eres, plantéatelo. O sea, periodistas feministas deberíamos ser todas y todos y si no, algo está fallando en las redacciones. ¿Qué pasa en las redacciones? Que estamos muy solas. Las periodistas feministas hemos llegado a hacer unas cosas muy curiosas que no me imagino hacer a todos los compañeros y compañeras que hacen información de economía que es generar redes entre ellos porque el ataque que están recibiendo por hablar constantemente del déficit público español es intolerable y entonces ya tienen que hacer entre ellos redes. Pues nosotras tenemos que protegernos entre nosotras. es complicado que directores, directoras y responsables de los medios de comunicación sean conscientes de la violencia que recibimos por una causa que es defender los derechos humanos ni más ni menos. Decidir no ser neutrales y tomar partido ponernos del lado de las víctimas y no del lado de los agresores y eso tiene un coste personal y tiene un coste personal muy duro. Muy duro. Nos censuramos por supuesto que nos censuramos limitamos nuestras apariciones en redes estamos viendo cómo colgáis libremente vuestras vacaciones nosotros tenemos que tener mucho cuidado. si tienes hijas más si tienes hijos también si tu entorno puede ser vulnerable también no tenemos esa libertad que nos hemos ido coartando nosotras solas para preservar nuestra seguridad y preservar la seguridad del entorno. Falta valentía en las redacciones falta que nos diga feministas somos todos y falta que decir cuando se atacan a vosotras atacan al medio cuando te atacan vamos a salir contigo. Bueno ¿qué hacemos? Buscamos apoyo en las compañeras de otros medios estamos todas juntas en varios grupos chats nos vemos nos encontramos tomamos café y nos apoyamos cuando una no puede más pasa una segunda línea y las demás toman esa primera línea y ponen el cuerpo no sé si hay algún periodista que cubra Casa Real política economía tribunales que se ha obligado a dar un paso atrás porque la presión es insoportable o no se sienta protegido por su medio cuando ha habido un malentendido una información y alguien ha decidido atacar a ese compañero o a esa compañera la situación es esta es así la asumimos pero creemos que no somos nosotras las que tenemos que protegernos entre nosotras que lo hacemos sino los medios los que deben proteger a sus trabajadores o trabajadoras por hacer su trabajo bien hecho y por denunciar y por no permanecer impasibles cuando hay un ataque brutal a derechos humanos y cuando se ejerce violencia contra mujeres y niñas nos encontramos con esto todos los días reclamamos formación en las redacciones reclamamos formación en perspectiva de género y voy a poner un ejemplo que os va a aparecer no sé si fue el segundo o el tercer trimestre de la EPA de 2022 creo que era cuando leemos un titular que el paro había subido en España en 70.000 personas y dentro de la estadística del paro y no el paro no había subido en 70.000 personas el paro de los hombres había bajado y solo había subido el nuestro si de verdad queremos hacer un periodismo un periodismo riguroso tenemos que decir que el paro ha subido en 70.000 mujeres porque el mercado laboral español tiene un problema de precariedad muy serio que solo afecta a jóvenes y a mujeres si realmente somos buenos periodistas vamos a mejorar ese titular que creo que somos capaces y lo mismo pasa con todo el resto de informaciones que hacemos cuando se hace casa real y se da por hecho que tenemos que machacar a la reina que si canas que si el brazo que si el problema del pie que si el corto que si el largo el rey va con el mismo traje 30-40 años no se ha cambiado es igual de ancho de corto de alto corbata cuello creo que la moda masculina ya es una cosa que hasta hacemos gala de ella es frívolo hablar del rey cuando hablamos de moda pero no es frívolo hablar de ella cuando hablamos de moda y creéis que quizá uno de los problemas es que no hay aún a pesar de que existen estos informes yo creo que cada vez más se está intentando poner sobre el papel cuál es esta realidad pero que quizá no hay conciencia suficiente del impacto de cuál está siendo un poco la envergadura y el impacto de esta violencia online que quizá o se da muy por descontado porque se da muy por descontado que las redes son así o que nuestro trabajo es así pero se da por descontado que es así para nosotras bueno yo creo que por eso no sé hasta qué punto hay algo que se da que se da por hecho o que o que se desconoce qué impacto tiene sobre las vidas y los trabajos o que es más cómodo darlo por hecho sí es más cómodo darlo por hecho y dejar que nosotras sigamos solas en la lucha es por un lado puede que sea desconocimiento por otro pero yo creo que ningún responsable de medios de ubicación desconoce la violencia a la que nos enfrentamos todos los días yo sobre lo que dice Maca quería añadir que o sea es verdad el periodismo que no tiene perspectiva de género es un periodismo mediocre y hay una cosa que nos deja muy vulnerables y es que digan que no somos periodistas o sea esta discusión esto es una discusión todo el tiempo en Latinoamérica tú no eres periodista porque eres periodista feminista entonces eres activista cualquier periodista que crea que no está defendiendo una causa con su trabajo es una persona ingenua porque si tú no sabes qué causa estás defendiendo con tu trabajo como periodista estás defendiendo el estatus quo que es el patriarcado y a los periodistas anticorrupción no les dicen oye pero tú eres activista anticorrupción no porque estos son unos señores muy serios pero claro que están buscando algo con su trabajo que haya menos corrupción yo estoy buscando que haga igualdad mi trabajo tiene una intencionalidad porque yo quiero que tenga un efecto en el mundo y yo no se lo voy a ocultar a las audiencias porque parte de la crisis de los medios hegemónicos hoy es que quieren que las audiencias les crean pero abren con una mentira la mentira de nosotros vamos a ser imparciales objetivos que no lo son y la audiencia ve de entrada esa mentira sabe que es mentira no les cree nada de ahí en adelante y mientras tanto a nosotras nos ponen como si fuéramos unas periodistas de baja categoría o de menos rango porque estamos siendo transparentes con la intención que tenemos con nuestro trabajo yo creo que es importante esto que decir porque cuando hablamos de esta violencia online digital creo que es importante eso entender el contexto en el que pasa en concreto y en general y que cuando decimos que tiene unas características específicas en el caso de las periodistas que se agudizan si son periodistas o somos periodistas que nos definimos como periodistas feministas periodistas que se dedican a la igualdad al género al feminismo sucede mientras también seguimos recibiendo este tipo de cuestionamientos profesionales yo creo que eso le da también un plus de dureza de que a veces quizá sientes ese ataque fuera y muchas también sienten que el cuestionamiento viene de dentro y que eso crea una doble a veces una doble sensación una doble exposición que sí creo que erosiona mucho a muchas periodistas nos motiva mucho y hablas de violencia digital pero a mí me gustaría haceros ver que la violencia digital pasa a terrenal en cero coma cuando te dicen te está insultando zorra, puta ¿quién te habrás tirado para llegar donde estás? bueno pues venga venga pero hay un momento en el que te dicen sabemos dónde vives y es a tu dirección en ese mensaje y dices buah digital digital si tengo que mirar cuando es digital ¿cuántas de nosotras tenemos denuncias puestas o cuántas compañeras tienen denuncias puestas porque la cosa ha pasado de lo digital? bueno yo creo que que en esto lo importante también es que nos afecta a nosotras en mi caso personal hice la denuncia hace muchos años cuando me dijeron te mereces ser la próxima frente a una nota de que para bajar los femicidios había que regular el control de armas que era una propuesta de Javier Milei en ese momento diputado ahora presidente de la Argentina que proponía desregular el uso de armas y que ahora sus tuiteros estrellas se muestran haciendo tiro y de esa causa más allá de lo personal lo que se demuestra es que por ejemplo hubo suplantación de identidad en la persona que me decía eso suplantación de identidad en un teléfono sacado a nombre de Telma Fardín que es la víctima de un abuso sexual con condena por violación o sea que quien me amenazaba se hacía pasar por la víctima de una de las historias más emblemáticas que cubrí y que esa persona tiene dirección en el edificio Alas que es el edificio de la Fuerza Aérea Argentina que ha sido capaz de hacer vuelos de la muerte sobre el río de la Plata también hay algunas cosas detectadas en la causa que nos muestran cómo opera esto cuando la justicia lo pide primero que Instagram o Meta solo da el IP cuando hay una causa judicial entonces te dicen no hace falta regular porque si la justicia lo pide lo damos es mentira porque se usa un programa NATEO que es como una calecita que hace que muchas veces sea indetectable después que usan este chip y por supuesto además que la justicia prescribe y archiva estas causas que además también con solamente usar un SIM o un chip que por ejemplo en mi caso lo usaban desde Chile ya la justicia te dice no es jurisdicción nacional por eso sí creo que hay que regular sin censurar las redes sociales creo que ya llegamos tarde pero también creo que si no se hacen tratados internacionales como hemos hecho sobre derechos humanos y como ya hizo la Unión Europea sobre inteligencia artificial va a ser imposible la libertad de expresión cuando hablamos de esto no es solo miren lo que me pasó es sí que tenemos causas judiciales que demuestran las estrategias y que no es un señor enojado el que lo hace sino que hay formas que en Argentina como en muchos lugares de América Latina tienen una trayectoria directa con las dictaduras militares y que son resquicios de por supuesto que en algunos países como Colombia como México son más peligrosas en su accionar pero de fuerzas paramilitares desprendidas la dictadura militar esto está por un lado comprobado y por el otro lado lo que erosiona no es solamente nuestra vida sino que erosiona la libertad de expresión y erosiona claramente las democracias y algo que me interesa en el caso puntual de Argentina en la relación con España es que lo que erosiona las democracias en Argentina va a erosionar directamente en España ya lo está haciendo Vito Oquiles fue abrazado cuando vino Javier Milei en España y fue a la marcha del 25 de noviembre ahora hace tres días en España la derecha diario está comprada por Javier Negre y el otro director es Fernando Cerimedo que está imputado en la causa por intento de golpe y asesinato de Lula en Brasil y son actores que actúan en España entonces desestimar que estos actores son los que están directamente ejerciendo violencia digital sobre las periodistas en Argentina es subestimar el efecto sobre las democracias y subestimar lo que pasa en América Latina es no entender que las periodistas al ser atacadas en lo que yo llamo la primera línea digital somos las que estamos viendo también porque nos pasa lo que va a pasar en las democracias y que además no solo va a pasar con efectos electorales sino que ya lo vemos con ataques racistas en Reino Unido con la desinformación en la Dana que va a pasar acá porque así como fueron a aprender a torturar a América Latina ahora están especializándose en una violencia digital que va a impactar en las democracias europeas yo no sé qué pensar Ana pero yo creo que en España las violencias que percibimos las que recibimos directamente nosotras son proporcionales al espacio que va ocupando la extrema derecha y las violencias más bestias que son las que recibimos en redes es ese espacio en el que ellos campan a sus anchas y donde lo han hecho de una manera imbatible inmejorable donde han hecho unas campañas de comunicación que no hemos sabido contrastar y con las que no hemos sabido afrontar desde los medios tradicionales entonces yo creo que todas nosotras hemos visto cómo se incrementaba la violencia que se ejerce contra nosotras a medida que ellos crecían en ese espacio Sí, yo eso iba a decir que creo que hay un vínculo evidente con ese discurso de odio de género ese cuestionamiento ese término de la ideología de género la extrema derecha tomando eso como bandera y luego la organización de la llamada manosfera algo que creo de lo que creo que vamos a hablar mucho en los próximos años porque creo que aún nos cuesta entender el impacto que está teniendo y que va a tener esa manosfera pero que sirve como espacio de radicalización de hombres jóvenes y también de organización para muchos de estos ataques porque algunos de estos agitadores utilizan esos espacios para enviar ejércitos a periodistas o comunicadoras feministas para que les insulten para que les extinguen hay como unos vínculos muy evidentes en todos el momento en que ellos son negacionistas de la violencia de género y son negacionistas de esa desigualdad que sufrimos las mujeres y tienen esas barra basada de gente joven siguiéndoles en redes claramente somos un objetivo perfecto y de eso yo quisiera añadir que estos no son necesariamente ataques orgánicos estos son ataques organizados globales en donde hay una financiación muy grande y entender esto es muy importante porque digamos en latinoamericanos están diciendo ay no los hombres jóvenes se están radicalizando porque el feminismo fue muy lejos la conclusión lógica de eso es que no te debemos ir tan lejos porque los hombres se van a poner molestos y ay no no puede ser cuando en realidad aquí hay unas grandes fortunas invertidas en esto o sea por ejemplo en el caso de Amber Heard y Johnny Depp la gran mayoría de los trolls que empezaron a trolear a Amber Heard salieron de Arabia Saudita eran granjas de bots pagados que fueron muy efectivos como para ese juicio y esto uno lo está empezando a ver en todas partes o sea no necesariamente te están troleando por eso sino que acá hay una inversión cuando pasó ahorita en los Juegos Olímpicos esto de Imán Kelif que decían que esta boxeadora era una mujer trans que por supuesto era mentira una de las cosas que nosotras investigamos en Volcánicas fue de donde salían esos tweets y era un ataque coordinado no era que la gente dijo ay esta mujer se ve muy masculina debe ser una mujer trans sino que había un ataque coordinado por supuesto pagado y financiado para que empezara esa conversación y eso es algo que tenemos que entender porque pues ellos o sea ahí hay plata detrás no es solamente una reacción orgánica al feminismo en la manosfera y nos queda poco tiempo para hablar de qué tenemos que hacer o de quién debería estar haciendo ya algo hablabas tú Luciana de regular de tratados pero en el día a día qué hacemos qué deben hacer las empresas de comunicación los medios de comunicación los y las periodistas las asociaciones de periodistas los colegios qué podemos o qué deberíamos estar haciendo ya asociaciones de derechos humanos posicionarse sí porque el gremio cuando nos deja solas el gremio quedamos a merced de esto o sea nosotros deberíamos tener un apoyo gremial para lo que estamos haciendo y deberían ser todos los periodistas feministas apoyo explícito quizá probablemente nadie va a apoyar nadie va a apoyar explícitamente esos ataques pero sí quizá crear alguna estructura de ver cómo se aborda eso cuando nos tocan a una nos tocan a todas resulta que no que cuando nos tocan a una nos tocan a nosotras pero no tocan a todas no están tocando a todo el sistema porque el sistema no se planta y no dice oye oye la defensa de los derechos humanos estamos todos y todas entonces si los medios de comunicación como institución o las asociaciones no se plantan como nos plantamos nosotras y están dispuestos a recibir el mismo nivel de violencia que recibimos o a decir oye quizá esta violencia repartida entre todas es diferente y nos sentimos protegidas y nos sentimos arropadas en lugar de dar marchas atrás y cerrar cuentas y dejar de hablar y censurarnos y autolimitarnos pues podemos seguir haciendo nuestro trabajo de una manera más libre como la estamos haciendo ahora pero para eso necesitamos que se posicionen y regulación de las grandes corporaciones de las redes sociales o sea yo le estoy haciendo contenido con la revista a Instagram a TikTok a X ellos viven de ese contenido que yo les estoy haciendo y no están pasando absolutamente nada para proteger nuestra libertad de expresión porque se están lucrando con estos hostigamientos también si yo creo que hay que hacer todo eso que las redacciones tienen que proteger y este es el llamado que también hace Amnistía también por ejemplo en las elecciones en Estados Unidos proponían que las mujeres periodistas no vayan solas que hagan equipo que podamos seguir trabajando y sin duda creo que las redacciones tienen que actuar pero en países donde esas redacciones quedan devastadas como ha pasado en Argentina yo creo que tiene que actuar la cooperación internacional en España la ley indica que tiene que haber una cantidad de fondos del PBI que no se llega a cumplir y creo que España por ejemplo es un país que tiene que garantizar que haya libertad de expresión hoy en América Latina si nos piden a las mujeres solas que seamos las que soportemos esto que seamos las que paremos el fascismo y además no está garantizado ni que podamos seguir escribiendo mientras la extrema derecha tiene ese financiamiento porque tienen intereses claramente como lo demuestra Helios Mac en sacar el litio de Argentina para sus autos eléctricos y va a ocupar la función pública y fue el que genera esa información eso no se puede parar solo no se puede parar con burocracia y pidiéndose dos para hacer un estudio sobre extrema derecha sino garantizando también con financiamiento con dinero no solo la libertad de expresión de las mujeres sino una democracia genuina y nos van a echar pero quiero que expliques porque me parece muy interesante también en lo cotidiano no pensando en regulación de tratados tú has estado con organizaciones en los últimos tiempos que hablan mucho de protocolos cuidados protocolos de cuidados a las comunicadoras a activistas a periodistas que hablan de que deberían extenderse más por ejemplo ese tipo de encuentros proteger digitalmente que las periodistas o que los medios sepan cómo proteger digitalmente a sus periodistas que las periodistas reciban ese tipo de cursos de talleres de recursos tecnológicos cuéntanos 30 segundos hay gente hablando de esto de qué hacer también en el día a día un poco en el trabajo sí creo que por ejemplo Digital Defenders está haciendo cursos sobre protección digital a las mujeres que son imprescindibles y creo que la experiencia sobre defensoras de derechos humanos en México de protección integral feminista es necesario que sea llevada a las periodistas que estamos en la primera línea digital y hacer una protección que no sea hacer un periodismo depredador o que nos inmolemos sino que se pueda realmente cuidar a las periodistas y hacer red para poder seguir escribiendo bueno pues muchísimas gracias yo solo quiero decir una frase hablamos de extrema derecha mucho pero a mí me gusta más decir autoritarismos antiderechos porque este también se ve en la izquierda o sea lo que tú ves en Nicaragua lo que ves en Venezuela entonces no solo es la extrema derecha bueno muchísimas gracias y nada ahora hay un pequeño descansito tenéis 20 minutos para estirar las piernas y volvemos a las 18.45 a las 7 menos cuarto o sea 15 minutos tenéis así dontten chicos i i salvaguard yo que zo 이� à si si a